Vamos a volver sobre este tema, pero nos vamos rápidamente a contactarnos con Matías Aguad en vivo. Esto pasa ahora, nos vamos al PJ. Mati. Gracias, Carlos. Estamos con el senador Pablo Yelina, a quien empezamos a consultarle cómo se enteró del intento de magnicidio de ayer y su primera reacción, y cómo analiza el contexto. Bueno, nosotros habíamos terminado la sesión 20-30 aproximadamente, habíamos quedado en una reunión un ratito con el jefe de bloque. Habíamos ido a una cena, yo con el senador FIAD y otra gente del área de salud. El senador FIAD, por Jujuy, del radicalismo, es el vicepresidente de la Comisión de Salud. Y mientras estábamos en la cena, empezamos a recibir los mensajes por el celular y la convocatoria a volver al Senado. Así que volvimos al Senado. Y bueno, estuvimos ahí en la declaración de repudio a esta situación. Había, como les digo, senadores de ambos bloques. Y también después llegaron diputados también del bloque. Así que, bueno, consternado. La verdad que es una situación terrible, pero que también nos tiene que hacer reflexionar. Ayer, por milagro, la vicepresidenta de la Argentina no sufrió un magnicidio, por un error del arma, básicamente. Pero la verdad es que los argentinos debiéramos reconsiderar la violencia que estamos teniendo en temas que debieran ser tratados desde el diálogo, desde el disenso, desde el consenso, pero nunca desde la violencia. Y la violencia no solamente es física, la violencia también es simbólica, los discursos de odio, la permanente puesta de un lado o del otro, de la grieta, que hacen difícil la convivencia en este país y que es un país con muchos problemas, pero con grandes posibilidades. Y el gran desafío es que esas posibilidades solucionen nuestros problemas. Hubo una foto muy contundente de los senadores, oposición, oficialismo. ¿Cuál fue el clima y de qué se hablaba en el momento? No, toda la gente muy, te diría, consternada, preocupada, pero muy solidarizada con la situación que había habido la vicepresidenta, todo el mundo entendiendo que era una situación de extrema gravedad institucional y todo el mundo entendiendo que era una cosa que era un límite al que se había llegado y al que no había que volver más. ¿No era solo una foto para usted? No, no, para nada. Estamos hablando, estuvimos casi a las 2 de la mañana con todos los senadores y con mucha preocupación, de todos los bloques. ¿Cuáles van a ser las derivaciones? ¿Cuáles creen que deberían ser las derivaciones de esto? No, bueno, más allá de los actos de repudio que se van a repetir a lo largo y ancho de todo el país, me parece que lo importante es repensar un poco el país que tenemos y cómo hacemos para que el país no se meta dentro de la grieta, sino que de alguna manera consigamos los consensos. En la Argentina nadie va a poder gobernar solo. No hay ningún movimiento hoy que sea lo suficientemente grande como para poder opinar. Así que lo que tenemos que hacer es buscar los consensos para encontrar las soluciones a los grandes problemas que tienen los argentinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces la entrevista con el senador Gelli. Mientras vamos a ver ahora que ha empezado un acto del Partido Justicialista de Tucumán. Está hablando la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Ignace. Está en la entrada del auditorio Miguel Ángel Estrella y de a poco van llegando los militantes, hay gente que estaban afuera. Está cortado el tránsito. Se está leyendo ahora un comunicado. Al lado de la ministra está el diputado nacional Mario Leito, está el ministro del Interior Miguel Acevedo, vemos también al vice ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Hugo Cabral y otros dirigentes y funcionarios del peronismo que están en este momento escuchando cuál es el comunicado y qué tiene para decir el Partido Justicialista en este contexto, Caro. Bien, Matías, estamos ahí justamente mirando en directo lo que vos nos contás. Sería bueno, no sé si tenés la posibilidad de que podamos escuchar el fragmento de este comunicado. Sabemos que hay mucho ruido e interferencia en el lugar, pero si se puede, Mati... Ahí me acerco. Bancame unos segunditos que me acerco al parlante que justo está del otro lado del salón. Mientras tanto vemos en imágenes a Carolina Vargas Aynase, ministra de Gobierno. Hace un rato también desde Casa de Gobierno se ha leído también un comunicado, un documento en donde el Poder Ejecutivo se adhiere a este decreto de necesidad de urgencia establecido a nivel nacional, por el cual se había decretado este feriado nacional. Compañeras, a expresarse en paz, con la convicción de que la construcción de una patria justa es siempre en el marco de la democracia y la paz social. La firma es del Partido Justicialista Tucumán. Bien, está bien entonces la lectura del comunicado, vamos a ver quién más habla. Me parece que se va a referir ahora al ministro del Interior, Miguel Acevedo. Ah, no, primero va a hablar Mario Leito, el diputado. Buen día compañeros, compañeras. En primer lugar, agradecerles la presencia. Sé que lo hacen de manera espontánea, porque si hubiesen podido salir anoche, seguramente anoche hubiesen venido a esta que es nuestra casa. Este hecho que hemos presenciado anoche no es un hecho agrado. Esto es un hecho producto del resultado de un mensaje que se viene bajando en el pueblo argentino ya hace muchísimo tiempo. ¿De parte de quién? De parte de aquellos que históricamente fueron nuestros adversarios políticos. Este mensaje no es otro que aquel mensaje que nace con el nacimiento era un mensaje que se dio a la violencia. De los que se paraban en la vereda del frente de lo que pensamos como Perón. A partir de aquel momento le dijeron de todo, lo acusaron de todo a Perón hasta llegaron a proscribirlo por 18 años. Ha pasado mucho tiempo y hoy nos encontramos con estos hechos desagradables en donde la víctima es nada más ni nada menos con quien tiene la responsabilidad de conducir al polonismo nacional. Y hoy es nuevamente atacada, ¿por quién? Por los mismos de siempre. Y en esto que lo que quieren hacer aparecer como un hecho aislado no lo es, compañeros, porque son ellos los que marcan, o ellos o nosotros, son ellos los que dicen la pena de muerte para aquellos que conducen el peronismo. Entonces no son hechos aislados, hay que estar atento, hay que estar movilizado como siempre. Frente a eso, nosotros, paz, amor, expresar nuestra solidaridad, nuestra contención para nuestros compañeros que hoy la están pasando mal. Simplemente decirles que esta casa quedará abierta, que estemos muy atentos, este es el lugar de concentración y de unión de nosotros. Lo dice el comunicado, con amor, con paz. Compañeros, cada uno de nosotros en el lugar que le corresponda lleve este tipo de mensajes. Nosotros como compañeros necesitamos la unidad del movimiento para defender lo que son nuestras banderas. Y defender a nuestros compañeros que tienen la responsabilidad de conducir. Simplemente esto, nos encontramos acá en el momento que sea necesario. Muchas gracias, compañeros. Compañeros y compañeras, es un día difícil para el peronismo y para, en general, las instituciones democráticas de la Argentina. No nos había pasado nunca en la democracia moderna un intento de magnicidio. Y hoy, gracias a un verdadero milagro, no estamos en una situación mucho más grave de la que tenemos. Alguien desde algún lado, o el destino, nos ha dado una oportunidad de repensar lo que han sido estas últimas semanas. Esta escalada que nos llevó a esta situación. Porque esto no empezó ayer, sino que lleva mucho tiempo. Y más allá del tiempo histórico del peronismo y de la historia, lo cierto es que la compañera Cristina venía siendo, en su domicilio, vapuleada, amenazada de vida, permanentemente por un grupo minúsculo de personas que, envueltos en banderas de la patria, le venían a exigir a ella cosas y amenazarla de muerte. Eso hizo que el movimiento decidiera cuidarla y así empezaron las marchas de apoyo a la Presidenta cerca de su domicilio. Y eso terminó con el vallado de la RETA y con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, atacando a quienes en forma pacífica y llevándoles solamente expresiones de amor a la Vicepresidenta, que se expresaban en ese lugar. Y eso es lo que derivó en esta situación. Por eso, anoche tarde, en el Senado de la Nación, nos reunimos todos, todos los senadores de la Argentina, de todos los partidos políticos, para expresar el repudio e instar a la justicia de este país, que tiene muchas deudas en este país, a expresarse y a aclarar hasta las últimas consecuencias, las responsabilidades totales de este evento. Dicho eso, también tenemos todos una oportunidad para repensar el país que queremos construir. La Argentina tiene y enfrenta graves problemas, compañeros. Sabemos que la situación económica es compleja, sabemos que el gobierno de Mauricio Macri nos dejó un país tremendamente endeudado, y sabemos que la pandemia y después la guerra generaron situaciones externas de mucha dificultad. Pero la Argentina ha vuelto a crecer. La Argentina tiene un futuro aventuroso, tenemos grandes oportunidades, el gran desafío es quién va a conducir esas grandes oportunidades en el futuro en la Argentina para ver cómo se reparte la renta que la Argentina tiene. Y esa es la discusión que está en la calle, compañeros. No nos equivoquemos. Desde acá expresar nuestro claro repudio a la violencia. Desde acá expresar que vamos a ser como siempre. Vamos a estar en alerta y movilización, pero pacífica. Vamos a estar en esta casa expresando nuestro repudio a cualquier acto de violencia. Y la violencia no es solamente la violencia física. La violencia se construye en discursos de odio que se expresan permanentemente a lo largo y ancho de la Argentina a través de medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales. Seamos la vacuna contra esos discursos de odio. Expresemos discursos de unidad. Busquemos discursos de amor que superen el odio. Porque, compañeros, si nosotros queremos un Tucumán mejor para todos, no tengo duda que será de la mano de este movimiento que esa posibilidad llegue a los tucumanos. Así que a no aflojar, desde acá un fuerte abrazo, Cristina. Te queremos, los tucumanos te queremos. Y vamos a seguir cuidándote. Abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahí, entonces, la palabra del senador Pablo Yeldin. Y ahora, se saluda con Javier Novera, el intendente de Tapiviejo. Sí, muy chiquito. No, menores, se saluda en un contexto en el cual se venían viendo tensiones subterráneas. Dentro de la justicia de limón, el gobernador Osvaldo Ojaldo y Javier Novera. Ahora, se canta la marcha peronista, dando la imagen de unidad, Carón. Claro, la acabamos de escuchar ahí a Carolina Vargas Aynase, justamente, invitar a todos los que están ahí a que intonen la marcha peronista. Bueno, y un mensaje de todos los dirigentes, en este caso, haciendo mucho hincapié en esta situación de discursos de odio, que es lo que se viene pronunciando desde ayer, cuando se produjo y se desató este intento de magnicidio. Gracias.